Me controlo una jeva en la discoteca La chama estaba bien super buenota No paro de bailar toda la noche Y entre los besos yo le pregunté Mira mi amorcito, ponte que te voy a llevar esta noche mi amor Pa' la Panamericana, ay papá, coroné Pa' la Panamericana, soy tuyo capullo Dale pues pa' arriba papá Pa' la Panamericana, ay papá, coroné 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 Baila Lola, Lola es bajo 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 Baila Lola es bajo